Cortazar y Apasó el Grande. Luis García está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? ¿Luis? ¿Luis, me escuchas? Bueno, bueno, Luis. Luis, ya estás con nosotros al aire. Luis García, pues platícanos. Ayer estabas comentando prácticamente 10 asesinatos en la zona de Alaja Bajío. Sí, Javier, prácticamente ayer fue un día violento para los municipios, tanto de la región de Alaja Bajío y algunos otros que comprenden de la subprocuraduría de la región de Alaja Bajío, que tiene sede aquí en Celaya. Correcto. Cuéntanos, ¿en qué momento empezó esta escalada violenta ayer? Mira, ayer empezamos cuando por la mañana, muy temprano, eso de las seis y media, siete de la mañana, se localizaron dos hombres ejecutados sobre un costado de la carretera Cámbaro, que era Ecuador, Javier, ambos estaban maniatados con impactos de arma de fuego. Después, una tarde, en el municipio de Yurilla, Javier, otros dos ejecutados, un hombre y una mujer, que fueron localizados en un camino de terracería de la comunidad del puerto de Porullo. Posteriormente, siguió el municipio de Tarimoro, donde un hombre fue ejecutado, en el pleno centro de la ciudad, ahí en Tarimoro, Javier, mientras que en el municipio de Salvatierra, en la comunidad de San Nicolás, fue localizado otro hombre también ejecutado, maniatado, con signos de ejecución. Y más tarde, Javier, ya por la tarde, aquí en el municipio de Celaya, en la comunidad de San Martín de Camargo, otro hombre fue atribillado, rafagueado prácticamente a balazo, por varios hombres que lo interceptaron cuando circulaba a bordo de su vehículo, aquí en el municipio de Celaya. Más tarde, ya poco más tarde, Javier, ya por la tarde, en el municipio de Porcazar, se registró una ejecución más de otro hombre que iba a bordo de una camioneta, y varios hombres le dieron alcance en otro vehículo, desde donde le dispararon para después hacer la puga. Ya por la noche, en este mismo municipio, dos hombres fueron atribillados en el interior de un inmueble, Javier, hasta donde llegaron los hombres armados, y los rafaguearon. Aquí lo grave es que una mujer que no tenía nada que ver, que pasaba por el lugar, resultó gravemente herida. Con la víctima colateral. Sí, en el municipio de Porcazar Grande también, un chofer de transporte de pasajeros, también fue producto de una agresión a bajazos, Javier. También se reporta grave, trae impacto de arma de fuego en la cabeza. Esa me dice que por el momento, la subprocuraduría no nos ha proporcionado las identidades de estas diez víctimas. Correcto. Luis, viste el artículo de The Economist, lo que amaneció el día de hoy, y la importancia que le dieron a Paseo El Grande. Es un municipio que ha escalado la violencia de manera importante. Tú lo has comentado, lo has reportado. A Paseo El Grande prácticamente ya, superando por mucho los niveles de violencia que registraba, incluso hace cosa de dos años. Sí, así es, Javier. A Paseo El Grande se ha vuelto el foco rojo. También existe que también le sigue, no muy atrás, se apaseó el alto, Javier, donde se han registrado en los últimos meses y años las ejecuciones, generalmente son las fuerzas del Estado, ataques a instalaciones policiales, pero sí, sí, son dos municipios que se han destacado por la extrema violencia que se ha vivido en los últimos años. ¿Cuáles son los números que tienes hasta el momento en la región, Luis, de lo que va del 2018? De lo que va del 2018, Javier, sí estaríamos hablando de, déjame decirte que son los números que tengo aquí a la mano, son de los municipios que comprenden la región C de la subprocuraduría, en eso que va del año, sí estaríamos hablando de unos 90, 95 ejecuciones por estos rumos. ¿En toda la región? En toda la región, sí, en los 19, 18 municipios que comprenden la subprocuraduría de la región C. Correcto, Luis. Bueno, prácticamente, digo, una tercera parte, sin temor a equivocarme, por lo menos, se concentra en La Paseo. Sí, 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 en La Paseo del Grande, Javier, es donde se concentra ahorita el mayor número de casos que se han presentado en este tipo de hechos, de ejecuciones, pues, líganos al crimen organizado, Javier. Correcto. Pues, muy importante lo que está pasando en esa zona, Luis, hay que estar muy pendientes también de prácticamente ejercer nuestro ejercicio periodístico con muchísimos protocolos de seguridad. Yo creo que está, no está de más decirlo, a Paseo del Grande prácticamente convertido ya en un polvorín y así lo hace notar The Economist en su edición del día de ayer. Pues, Luis, te agradezco mucho la intervención, seguimos informando. Gracias, buenas tardes, Javier.